Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de caspa, ya que en los últimos días ha tenido una tremenda bajada. Caspa por fin llegó a tocar casi los 10 centavos exactamente. Esto ocurrió en varios exchanges. Si nos fijamos por acá, también ocurrió en Mexi. Bajó a los 11 centavos. Vamos a chequear también en diferentes exchanges, porque a veces hay algunos exchanges que no bajan. Bybit bajó acá hasta 10 centavos. En Qcoin también bajó hasta los 10 centavos. Creo que muchos de ustedes están asustados a los que compraron caspa 15 centavos, o a lo mejor compraron hasta 20 centavos y ahorita están en una pérdida. Yo les voy a dejar mi opinión, pero recuerden amigos, esto no es consejo de inversión. Es solamente mi opinión. No hagan ninguna decisión de lo que yo estoy diciendo acá en este video. Yo sigo al ciste con caspa. Yo les he venido comentando con ustedes que posiblemente puede bajar caspa a los 10 centavos. A todos ustedes que ya tienen tiempo de seguirme. Creo que se acuerdan en los videos, en los live streams que he comentado con ustedes que yo estaba preparado si baja caspa acá a los 10 centavos. Bueno, este es un buen nivel de soporte que probablemente caspa lo puede respetar. Bueno, aquí vamos a colocar una línea amarilla. Desde acá abajo puede ser que caspa lo pueda respetar y aquí venga una subida importante. Y no solamente caspa bajó esta semana amigos, también Bitcoin tuvo una corrección importante. Si nos fijamos por acá en el time frame diario, tuvo una bajada, pero estamos en un buen nivel de soporte. Una zona importante de soporte, pero también acá este otro nivel de soporte se mira mejor acá en el time frame semanal. Aquí es un buen nivel de soporte y acá es otro nivel de soporte. Puede ser que se recupere el mercado en los próximos días, ya que hay muchos eventos que va a ocurrir, como por ejemplo los nuevos anuncios de la tasa de desempleo que va a ser el 1 de noviembre. Nos quedan pocos días para este anuncio y por supuesto las elecciones amigos. Creo que el mercado va a tener una subida importante en cuanto lleguen las elecciones. Así que hasta el momento Bitcoin, para mí que va muy bien, se está recuperando. Esto en el time frame diario es simplemente una corrección. Aquí lo que están haciendo amigos es creerte a ti que no va a haber un bull market. Yo sí tengo esa mentalidad de que sí va a haber un bull market. Caspa se desplomó fuertemente hasta los 10 centavos. Si tú te alejas del mercado con estas condiciones, lo que están haciendo aquí es quitarte tus criptos. Porque lo que yo creo es que si va a haber un bull market, si Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares, caspa, alta probabilidad de que siga subiendo. Hace un par de semanas donde se lanzaron los meme coins o los contratos inteligentes y hay una corrección. Bueno, siempre pasa eso en el mercado. No sé si ustedes se acuerdan cuando lanzaron los ETF, también Bitcoin tuvo una corrección y luego empezó a subir. Y también el halving de Bitcoin, que es un evento muy importante. También Bitcoin se corrigió cuando sucedió el halving. Puede ser que lo mismo esté sucediendo con Caspa. Bueno, simplemente está teniendo una corrección. Creo que esto es una muy buena oportunidad para ver si tú crees en Caspa. Recuerda, yo sí creo en Caspa. Tú debes analizar si tú tienes la convicción en esta criptomoneda. Todavía no está en Coinbase. Todavía no está en Binance. Y apenas lanzando los meme coins por encima de Caspa. Caspa es uno de los que tiene mejor tokenomics. La inflación de Caspa se va para abajo. Muchas de las criptomonedas se va para arriba. Hay criptomonedas allá afuera que no hay un límite de emisión. Y Caspa sí tiene un límite de emisión. Caspa, únicamente va a haber 28 mil millones de monedas de Caspa. Y ya están en circulación 25 mil millones. Aquí se encuentra más o menos la emisión de Caspa. Si tú te fijas que se va a ir reduciendo. Eso es lo que significa esta gráfica que les estoy mostrando por acá. Sus monedas no están distribuidas. Como por ejemplo ICP. Una de las criptomonedas con peor tokenomics es Arbitrium. Arbitrium, si tú te fijas por acá, existe una inflación brutal en esta criptomoneda. Sus tokens están distribuidos a Team Advisor, Arbitrium Foundation. Y eso no ocurre con Caspa. 10 mil millones, 3 mil millones que están en circulación. O sea que todavía hay una inflación bastante grande con esta criptomoneda. Todavía va a haber presión de venta con esta criptomoneda. La gráfica de Caspa que ha tenido una buena subida. Lo que está pasando ahorita es simplemente una corrección. Una corrección de 50%. Creo que esta zona puede ser, puede ser que esto sea un buen nivel de soporte para Caspa. A cada mes Caspa tiene su halving. El próximo halving de Caspa va a ser el 4 de noviembre. Bueno, a los que resuelven el problema de un bloque. Se les va a entregar 78 Caspas. Actualmente se le entrega 82. Pero a partir de 4 de noviembre se le va a ir reduciendo. Entonces es algo bueno lo que pasa con Caspa. Creo que esta criptomoneda va a seguir subiendo. Cuando haya más actividad en su ecosistema. Caspa no ha tenido un bull market. Hay una alta probabilidad de que siga subiendo. Eso es lo que yo creo amigos. Pero creo que todavía Caspa puede venir a testear estos niveles de precios de los 10 centavos. Este patrón puede suceder de nuevo. Si tú te fijas por acá Caspa cae agresivamente. Toca este nivel de resistencia. Entran muchos vendedores y cae nuevamente. Se levanta con fuerza como lo que está pasando el día de hoy. Cae con fuerza. Está subiendo. Pienso que todavía Caspa puede venir a testear si tú no lograste agarrar algo de Caspa en estos niveles. Aquí hay zonas de resistencias. Creo que todavía Caspa puede venir a testear esta zona de los 10 centavos. Creo que los 10 centavos va a ser muy crítico para Caspa. Puede ser que venga una subida si viene a testear nuevamente los 10 centavos. Como puedes ver lo que sucedió por acá. Caspa se desplomó, se recuperó, vino a testear y luego para arriba. Pero en el corto plazo creo que es algo complicado de adivinar lo que va a suceder. Yo lo que me enfoco es en el time frame más alto. Aquí podemos ver que tres meses Caspa está completamente aburrido para abajo todo. Pero muchos están aprovechando para acumular más Caspa. Y yo creo que todavía puede entrar mucho market cap con esta criptomoneda. Ya que actualmente casi tiene 3 mil millones de market cap. Y pienso que tiene todavía campo para seguir subiendo. Caspa alcanzó su punto más alto en este año 2024, el 1 de agosto, en los 20 centavos. Y creo que aquí puede entrar, o sea, en esta zona donde está Caspa en este momento, hay una alta posibilidad de que mucha gente compre en estos niveles. Pero mentalmente estoy preparado que si Caspa baje acá a 5 centavos. Imagínate de ver a Caspa a 5 centavos sería una locura, sería un súper descuento. Pero recuerden amigos, aquí estamos sentados por encima de mucho riesgo. Este mercado es de altísimo riesgo. Pero yo creo que Caspa sí tiene esa alta probabilidad. Imagínate si Caspa llega a alcanzar un market cap donde estuvo AVAX. 30 mil millones es ahí donde subió AVAX, que era muy nuevo en el 2021. Caspa va a ser su primer bull market. Imagínate si Caspa llega a 10x donde está el día de hoy, un dólar con 20 centavos. A lo que es el market cap de Solana, sería una locura. El punto más alto de Solana en el año 2021, que fue 90 mil millones. Caspa tendría un precio por encima de 3 dólares 30x. Y este es lo más importante, que la inflación se va para abajo, no se va para arriba. Va a tener un límite. Eso es lo más importante de ver en el futuro. Claro que el próximo año habrá aún más monedas en circulación, pero no va a ser tanto. Finalizando 2025, esta es la cantidad de 26 mil millones de Caspa. Es lo que va a haber en circulación. 26 mil millones es lo que va a haber el próximo año, pero no va a haber mucha diferencia. Así que si Caspa llega a tener este market cap de Solana, sería una verdadera locura 28 veces donde está el día de hoy. Así que creo que lo que está pasando ahorita es simplemente una corrección. Pero recuerda, es solamente mi opinión. No te olvides de dejar tu like, de compartir el video para que más gente se dé cuenta de este mercado. Para que no vengan a comprar cuando Caspa esté a un dólar, porque sería una locura de comprar Caspa a ese precio. Así que eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy, amigos. Hasta la próxima.